Hola, hoy aprenderás cómo leer las manos desde cero. Bienvenidos a la clase número 7 de este curso, en donde voy a continuar hablando sobre las generalidades que debemos observar en las líneas de las manos antes de comenzar a interpretar cada una de ellas. En el video anterior hablamos sobre las líneas numerosas o escasas. En este video vamos a continuar hablando sobre las líneas fuertes o débiles. ¿Cuándo las líneas son fuertes? Les traigo este ejemplo. Fíjense bien acá cómo las líneas, casi todas las líneas que tiene esta mano, están bien marcadas. Son gruesas, son fuertes, son profundas. Ustedes pueden ver acá la línea del corazón, la línea de la cabeza, la línea de la vida, la línea del destino. Todas son, y hay otras líneas acá, que todas son fuertes, todas son bien marcadas. Veamos cómo son las líneas débiles. Fíjense acá cómo, por ejemplo, la línea del destino es débil, es delgada, casi no está pronunciada. Es una línea bastante superficial y, al igual que la línea de la vida, empieza un poco fuerte, pero termina muy débil. Esto es común verlo en las manos, en las palmas de las manos. Ustedes se van a encontrar muchas veces con palmas de las manos que van a tener líneas bien pronunciadas y también, al mismo tiempo, otras de ellas que van a ser débiles. También van a encontrar, como este ejemplo acá, esta marca especial, que también la vamos a ver más adelante, cuáles son sus significados, pero que por el momento solo se los muestro y les adelanto que el tener líneas fuertes o débiles en una misma mano, esa combinación, pues también tiene su significado. Acá podemos ver otro ejemplo de líneas fuertes. Miren qué fuerte esta línea del corazón, así como también la línea de la cabeza. Y vean cómo la línea de la vida comienza un poco fuerte y termina débil. Y también la línea del destino. Esto también tiene sus significados. El que una línea del corazón sea bien marcada, tiene un significado como si fuera débil también. Y vean este otro ejemplo. Acá podemos ver estas líneas bien marcadas, son líneas fuertes, pero también tiene líneas débiles. Vean acá. Bien. Entonces, todos estos significados los vamos a ir viendo con cada línea que veamos. Tiene su significado la línea del corazón, por ejemplo. Tiene su significado el que sea fuerte o débil. La línea de la cabeza también, el que sea fuerte o débil, el que sea recta o curva. Todo esto lo vamos a ir viendo con todas las líneas en su momento. Veamos entonces qué nos revelan las líneas que son fuertes. Estas nos revelan ambición, empuje y motivación personal, una actitud determinada y enérgica ante la vida, una dirección y una dosis sana de confianza en sí mismo. Las personas son muy seguras de sí mismas. ¿Qué consejo le debemos dar a este tipo de personas? Ellos deben continuar viviendo la vida en presente para disfrutar de los retos, los obstáculos y los triunfos. Deben perseguir el equilibrio en su forma de vida. Es decir, prestar la misma atención a su bienestar físico como al profesional, emocional y a sus relaciones interpersonales. ¿Qué nos revelan entonces las líneas débiles o difusas? Estas nos revelan una falta de implicación en la vida cotidiana, una actitud desganada, aletargada ante las situaciones. También nos revela miedo al fracaso, problemas de constitución física, personas que llevan una dieta incorrecta y una falta de ejercicio, una actitud negativa, una indecisión o falta de dirección. ¿Qué le debemos aconsejar a estas personas? Ellas deben desarrollar un espíritu más luchador y tener el coraje de vivir hasta el final todos los días. Deben volverse más sociables, evitar perder oportunidades de disfrutar de la vida y tener cuidado de no caer en la autocompasión o aferrarse a problemas del pasado. También a veces quizás encontremos algunas personas con líneas poco profundas que sin embargo parecen, que son líneas muy profundas, perdón, pero que parecen menos visibles como es el caso de esta mano. Estas líneas realmente son profundas pero pareciera que no lo son. Entonces, esto indica que sus reacciones ante la vida pueden ser extremas y deberían protegerse de aquellos que se aprovechan de la gente vulnerable y que explotan la debilidad de los demás para ocultar la suya. También podemos encontrarnos con líneas profundas y gruesas pero que tienen una como coloración rojiza como es el caso de esta palma de la mano. Entonces, estas líneas que son bien profundas, que hasta se ven como rojas, son personas que experimentan la vida de forma muy cruda. Es decir, las heridas del pasado se asientan profundamente en su psicología y se caracterizan por su hipersensibilidad y sentido trágico y atraen las crisis de forma inconsciente. A ellos les gusta vivir situaciones trágicas y a menudo les es difícil ocultar su intensidad y vulnerabilidad. Estas personas expresan mejor su dolor compartiendo sus impresiones de experiencias pasadas con los demás. Espero que el video les haya gustado y no se pierdan el siguiente donde vamos a hablar ya sobre marcas especiales y cuáles son los montes de la mano para que después podamos empezar a hablar de cada línea de la mano. ¡Hasta pronto!